bienvenido a esta edición de la vídeo crónica de esto hablan los noruegos ahora con una breve mirada a las portadas de hoy en noruega tomamos el pulso del país viajando al interior del diálogo actual en la sociedad noruega y de ahí extraemos la pregunta para el referéndum del día hoy empezamos con el periódico aftenposten que titule a las fronteras abiertas la gente desapareció cuando la gente de europa obtuvo la libertad de vivir donde quisieran en europa entonces algunas ciudades en los países del oeste crecieron enormemente pero en bulgaria rural ya casi no vive nadie y nos y nos notamos el titular menos criminalidad en el barrio de oslo llamado homilia que es uno de los barrios más multiculturales de oslo y donde se ha trabajado mucho para la integración de los inmigrantes y en el mismo periódico vemos el orgulloso noruego sobre el reciente oro de johannes hansflut club en los jocos olímpicos de invierno en corea del sur con el comentario no parará aquí esto solo acaba de empezar y en el periódico vg vemos más del orgullo donde vemos al señor clavo de 21 años todo orgulloso con el titular totalmente impresionante y donde los expertos cuentan el por qué él es un superman el físico la técnica la disciplina el estilo de vida y la economía como hemos comentado antes en las vídeo crónicas a los noruegos les encanta intentar entender a sus héroes deportistas y casi sentir el interior de su persona entrevistando a sus héroes e incluso sus parejas sus padres sus abuelos y sus vecinos pasamos al periódico tal plaga donde vemos más sobre el señor clavo y sus técnicas con el comentario así inventó él y su abuelo el truco crucial para ganar en el mismo periódico vemos también el titular anuncios ocultos orientados a niños criticando a un programa de la radio televisión nacional noruega acusando al programa de contener anuncios orientados a niños la polémica es que está estrictamente prohibido en noruega emitir desde noruega anuncios para productos o servicios donde los clientes principales son niños y seguimos con el periódico regional del sur oeste estaban graftenplaat donde nos notamos el titular la madre se suicidó los niños son compensados donde el periódico le parece que es mucho tiempo tener que esperar seis años para que se compense económicamente a los hijos de una mujer enferma que saltó de la cuarta planta de un hospital universitario y en el periódico regional del sur federlands venen o el amigo de la patria nos notamos el titular pide a un ayuntamiento que mejore sus rutinas económicas donde el organismo regional público dedicado a auditar las contabilidades por ley de esa región considera que ese ayuntamiento ha roto el reglamento de los ayuntamientos entre otras cosas porque algunos jefes han aprobado el uno al otro los reembolsos de gastos y eso lo hace público para que la gente opine lo que quiera en el periódico cristiano portland nos lotamos el titular sobre un tema bastante discutido noruega se acerca a aprobar donación de ópolos en el periódico de negocios finanza avisen vemos el titular prognostica un incremento de logos del precio de la vivienda en noruega este año algo más el año que viene y de locos en 2020 el caso es que en las ciudades de noruega sobre todo en oslo no se construye suficientes viviendas nuevas las razones son varias y las analizaremos en una de las próximas ediciones de esta vídeo crónica en el mismo periódico en su en su carta del editor se trata de la vuelta de la a la política de señor quisque después de haberse retirado por cinco acusaciones de acoso sexual el señor quisque vuelve al escenario político lo cual tratábamos en la crónica ayer en el periódico dagens nariz live leemos un titular aparentemente clásico en muchos países el escándalo sobre los costes de la construcción no paran de aumentar con el subtítulo llaman a una reunión de lavado la reforma del parlamento nacional que tenía que costar unos 100 millones de euros se hace más y más caro y ahora la factura final parece aterrizar en el doble y pues por lo tanto una reunión de emergencias para poner orden y como no aclarar quién tiene la culpa y la sociedad noruega sigue interesada e informada en el periódico universitas que es uno de los periódicos de los universitarios de noruega nos notamos el titular coma comida a mediodía en la cantina del parlamento nacional 5 euros pero en la cantina para los estudiantes de una de las universidades 9 euros levantando así la pregunta a quién está la sociedad noruega subvencionando la comida en el periódico socialista llamado clase camper vemos el titular serán motorizados por baterías en el futuro con foto de un ferry catamarán en noruega diciendo que en un esfuerzo costoso la mitad de los ferries de propiedad pública serán ferries ecológicas antes del 2021 y que la mayoría serán motorizados por electricidad tal como el ferry en la foto el contexto es que la electricidad es muy barata en noruega porque tienen porque tienen mucha agua explotable y queman gas aunque no tienen plantas nucleares noruega está haciendo haciéndose dispuesta a gastar mucho dinero público en crear un mercado para soluciones ecológicas por ejemplo estos ferries sobre todo los que son motorizados con electricidad esto lo han hecho y siguen haciendo con coches eléctricos incluyendo el coche eléctrico tan famoso de tesla donde le aceptan de varios impuestos y hoy día es por cápita el mercado el mercado más importante del mundo de coches eléctricos en el mismo periódico vemos el titular esperan 15 millones de refugiados en cuatro años la otan espera hasta 15 millones de refugiados de áfrica a europa los próximos cuatro años y que lo considera como la mayor amenaza de seguridad en europa en europa hay unos 750 millones de habitantes en áfrica hay unos 1200 millones esto significa que más del 1% de la población africana va a intentar ir a europa en los próximos años y que por lo tanto en europa habrá un africano intentando entrar por cada 50 europeos esos son cifras grandes con mayúsculas y en el mismo periódico en su titular principal vemos guerra sobre la política de auxilio en uno de los tres mayores partidos políticos de noruega el trasfondo de eso es una propuesta muy polémica que los partidos políticos y la sociedad noruega en general están discutiendo ahora mismo intensamente la propuesta es cambiar las reglas en noruega de la forma que para solicitar auxilio el solicitante debe estar en el país de origen o en otro país es decir no estar en noruega hoy día muchos llegan a las fronteras de europa para pedir auxilio y algunos quieren y logran llegar a europa a noruega para pedir auxilio el estado noruego aloja incluso en hoteles los solicitantes mientras está tratando la solicitud investigando el trasfondo de cada uno de ellos para analizar si realmente necesita auxilio o si solamente están buscando un sitio mejor donde vivir y que realmente no tiene derecho a auxilio y si es que se rechaza la solicitud entonces el estado noruega utiliza enormes recursos en enviar el rechazado de vuelta al país de donde venía justo antes de la deportación el solicitante a veces desaparece si el solicitante trae un niño la situación se complica aún más el estado se hace responsable de que siga con normalidad la escolarización del niño lo cual a veces después de algunos meses termina en que se da auxilio por razones humanitarias por ejemplo porque el estado noruego ha tardado mucho en concluir el trasfondo de este solicitante hay ejemplos de que cuando un solicitante de ex auxilio especialmente auxilio político vuelve forzadamente a su país de origen y entonces sufren recriminaciones recriminaciones que tal vez no hubieran sufrido si no hubieran salido de su país el otro bando argumenta que sólo los ricos pueden viajar para pedir auxilio es decir que noruega está hoy día dando menos atención a los necesitados pobres y que las naciones unidas ya tienen largas colas de camp de personas que realmente necesitan auxilio inmediatamente pero no todos los refugiados tienen acceso real a un campamento para refugiados de las naciones unidas y que dentro de la avalancha de refugiados de por ejemplo en siria hay buscadores de auténtico auxilio pero también hay aventureros que son más bien refugiados económicos es decir un auténtico dilema y esto nos lleva a la pregunta del referéndum de hoy te parece bien que por ejemplo en noruega se esté planteando exigir que para poder solicitar auxilio en el país hay que estar en el país de origen o en algún otro país es decir que no puede estar en el país en el cual se solicita el auxilio sí o no esto es una pregunta relevante importante urgente pero muy difícil y recordamos la pregunta de ayer te parece que se debe obligar a las entidades públicas a tener un protocolo sobre cómo recibir y manejar alertas internas sobre acoso sexual puedes votar en ambas preguntas en nuestra página el enlace a la página está en el texto y con esto cerramos la edición de hoy de esto están hablando los noruegos ahora esperamos que te haya gustado y si es que sí suscríbete al canal en youtube dale me gusta a este vídeo y síguenos en facebook para recibir nuevas publicaciones que sigas teniendo un día estupendo y no no